El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán resolvió sobre las objeciones presentadas respecto de las y los aspirantes ocupar los cargos de consejeras y consejeros electorales y secretarias y secretarios ejecutivos de los consejos distritales y municipales de este instituto. El acuerdo aprobado en sesión ordinaria celebrada en formato híbrido señala que se recibieron objeciones del Partido de la Revolución Democrática y Partido Acción Nacional, así como por parte de una ciudadana del X Distrito Electoral Uninominal del Estado. Durante la sesión fueron presentados el informe de quejas de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, el del secretario ejecutivo respecto a peticiones y diligencias practicadas en el ejercicio de la oficialía electoral, el informe de cumplimiento de los acuerdos emitidos por el Consejo General del 24 de agosto al 23 de octubre, el informe de la Secretaría Ejecutiva en materia de encuestas y sondeos de opinión, el informe de la Comisión Temporal de Seguimiento al Convenio y Plan Integral del Proceso Electoral Concurrente 2023-2024 con el INE y el informe de la Comisión Temporal de Supervisión al Desarrollo e Implementación del Sistema Candidatas y Candidatos Conóceles.